Bueno, tenemos en nuestra parasha la salida a la guerra, la guerra de Mitzvah, guerra ordenada por Dios. Mucha gente, muchas religiones han caído en esto, llamar a la gente por guerras santas, los cruceros, los musulmanes. Pero aquí estamos hablando de la propia guerra santa, o sea, la guerra que Dios llamó al pueblo de Israel para luchar, para conquistar la tierra de Israel, despejarla de toda idolatría. Ahora dice la Torah, cuando salgas a la guerra, entonces hay reglas como estamos saliendo a la guerra. ¿Sí? Entonces, ahí el cohen que está ungido para la guerra está parando ante el ejército y está diciendo, ¿Quién ha comprometido con una mujer que se regrese a la casa? Pues su corazón está con la mujer. Entonces, se levantan todos los que han comprometido con una mujer, regresan a la casa. ¿Quién comenzó un negocio que inició de un huerto, un viñedo y todavía no cosechó? Entonces, está preocupado por su negocio que recién ha iniciado, todavía no ha cobrado éxito. ¿Sí? Entonces, no puede luchar. Que regrese a la casa. Luego, dice la tercera, ¿Quién tiene miedo? Que regrese a la casa. Entonces, la pregunta es, ¿Quién no tiene miedo de una lucha frente a frente? Imagínate, con espadas. Es una cosa aterrorizadora, ¿no? ¿Quién no tiene miedo? Entonces, en realidad, la pregunta es, ¿Quién tiene miedo de pecado? Que por ello, va a caer. O sea, que quien quedaron, eran solamente los justos, los tzadikim. Entonces, imagínate, un poquito de tzadikim, pues, tzadikim no son abundantes. Dice en el Tania del Talmud, que Dios vio que los justos son pocos. Entonces, los sembró en cada generación y generación. O sea, para que no haya generación vacía de tzadikim. ¿Sí? Entonces, un poco de tzadikim, no fuertes físicamente, no, o sea, no gente que están dedicados al gimnasio y al entrenamiento de la guerra. O sea, que van a salir a la guerra, pero van a vencer. ¿Por qué? Porque están luchando con la fuerza de Dios. Esto es lo que fue con Abraham, cuando él luchó contra cuatro reyes. ¿Sí? Lanzó tierra contra ellos y se volvió flechas y espadas. Así vencieron, con poco, con muy poco de lo material. Pero cuando uno tiene el espíritu correcto, entonces él es el vencedor. Entonces, bueno, ya no estamos en guerras, no estamos ni en guerra santa, ni en guerra no santa. Entonces, ¿de qué nos está hablando la Torah? ¿Qué nos está diciendo Dios en este parashah? Aquí te tzela milhamah. Entonces, en realidad, la analogía militante en la filosofía de Lubavitch, especialmente en el Tanya, es muy dominante, muy fuerte. Pues, te reclama salir a confrontar con el mal instinto. Ninguno de los libros del judaísmo, del musar, de los diferentes hábitos que tenemos, no está hablando que tenemos que salir a confrontar el mal instinto. Pero el Alte Rebe lo está describiendo de esta manera. Tienes que conocer tu enemigo, ¿sí? Tienes que conocer tus debilidades. Tu enemigo aquí está, adentro. Es el mal instinto, que lo llama el alma animal. Que en realidad el animal no es mal, solamente tiene que canalizar estas energías para bien. Pero tienes que conocer ti mismo. Si tienes una pereza, si tienes una melancolía, tienes que saber de dónde se origina en tu alma. ¿Sí? Si no conoces el enemigo, ¿cómo lo vas a vencer? Bueno, la mayoría de la gente están evitando. Están evitando, ¿por qué vamos a alterar? Voy a confrontar a mí mismo, ¿sí? Voy a hacer lo que es más fácil para mí. Y así se distrae de lo que en realidad tiene que hacer. De las cosas que en realidad uno tiene que hacer, está distrayendo para otra cosa que le será más fácil. Pero dice el Alte Rebe, no. Confróntalo. Confróntalo, pues lo ganarás. Cuando saldrás a la guerra, tienes que salir sobre tu enemigo. Si tú vas a salir de una manera que desde partir para la lucha ya estás sobre tu enemigo, ya eres vencedor. Pues has caminado con toda seguridad. ¿Y la seguridad de dónde viene? De Hashem. No, de mí mismo. Esto no, esto es egolatral, ¿sí? Confíate en ti mismo, pues tú puedes mover montañas o atravesar murallas. No, esto son falsedades en realidad, ¿sí? Pero Dios si puede, pues nada le impide. Entonces, si Dios nos puso el mal instinto, ¿sí? ¿Cómo lo llamemos? Le llamemos mal instinto, le llamemos Satán, le llamemos el alma animal. Como sea, ¿sí? Dios nos puso esta lucha y Dios quiere, nos manda a hacer esta lucha sagrada. Entonces, si Dios te manda a hacer algo, nunca dirás que no puedes. Pues lo puedes. Solamente tienes que revelar las fuerzas del alma en el camino. Tienes que revelar fuerzas que ni yo, ni tú, ni nadie puede imaginar que lo tuviste. Estas fuerzas impregnadas en su alma. Al sacar estas fuerzas, recién vas a conocer que en realidad vales, ¿sí? Sin sacar este valor, nunca vas a conocer ti mismo. Pero al ganar una batalla, vas a conocer que puedes ganar una y otra y tercer. Dice en el Talmud, que cuando uno está mirando la lucha contra el mal instinto, le parece una montaña súper alta. ¡Oh! Digo, duro de escalar, ¿sí? Pero después, mirando hacia atrás de una batalla ya ganada, parece un montículo pequeño. ¿Sí? O sea, entonces, una vez que estamos saliendo, y no importa cómo parecerá, parecerá gigante, pues estamos saliendo a la guerra con la ayuda de Hashem. Y esto es lo de Elul, la Teshuvah, el retorno hacia Dios. El retorno hacia Dios requiere una confrontación con el alma animal. Ahí no hay que ceder. Ahí hay que luchar. Hasta someterlo. Para que sirva a Dios. Y finalmente con gusto. No solamente atado, forzado, maltratado. No, no tiene que ser. No, no tiene que, no hay que maltratar. El jinete no tiene que maltratar su caballo. Tiene que alimentarlo, tiene que dejarlo dormir y darle toda su necesidad. ¿Sí? Pero, cuando es correcto, ¿dónde es correcto? ¿Sí? No como quiera. Pues, como quiera, puede llevarle al jinete al enemigo. Y esto, no por eso fue entrenado. Entonces, cuando estaba el alter rebe, con la guerra de Napoleón y el zar ruso. Por eso, el alter rebe estaba por el zar ruso. Sorprendentemente, pues, el zar ruso no era ninguna persona buena. Era una persona muy malvada. ¿Sí? Los dos personajes eran malvados. ¿Sí? Pero, la emancipación de Francia, o sea, la libertad, este espíritu que llevó Napoleón, el rebe vio en esto justamente el citraajra, el lado contrario de la kedusha, el lado de la impureza en sí. Después, hemos visto bastante asimilación del pueblo de Israel en los países donde conquistó. Y bastante gente que han dejado su fe y creencia en Dios. ¿Sí? Entonces, el rebe consideró, bajo el zar, estamos muy oprimidos físicamente, pero bien conectados a Dios. ¿Sí? Entonces, esto es la situación preferible. Y él vio en Napoleón el mal en sí. Y él escuchó la marcha que salieron los soldados de Napoleón a la lucha. Y él dijo, pues, esto es una marcha de vencedores. Y él ordenó a sus alumnos cantar esta marcha. ¿Sí? Como llevándole el espíritu de la victoria al lado de la kedusha. Desde este entonces hasta hoy, justamente en las fiestas altas, cuando son los momentos más sagrados que de Neila. Que sea para bendición y no para bendición y no para maldición, para vida y no para muerte, para abundancia y no para flaqueza. O sea, todo esto estamos pidiendo con la arca de la Torá abierta. Entonces, cuando estamos abriendo así la arca de la Torá, estamos cantando la marcha de vencedores, la marcha de Napoleón. ¿Sí? 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 tocar Shofar y en la mitad del resto ya sintió que el alter rebe ya tocó el Shofar, ya le ganó el alter rebe que despertó tranquilo, tocó Shofar antes del resto y ahí siguió entonces ya ganó la guerra de este modo entonces hemos visto en el alter rebe que él montó una guerra material pues mandó una espía al mismo como se llama al mismo gabinete de guerra de Napoleón y también en lo espiritual Napoleón también intentó embrujar el alter rebe así que cuando él salió huyendo mandó quemar toda la casa para que no quedara nada de él, para que no le pueda embrujar y en este camino falleció el alter rebe ahí está enterrado en el camino entonces bueno buenas noches salón por favor ¿qué tal? bien por favor por favor entonces cuando estamos saliendo a la guerra ya tenemos que salir con espíritu vencedor esto es muy importante esto es muy importante si vamos a salir a la guerra de luchar con el mal instinto entonces toca lucharlo como debe de ser el mashpia Ruben Dunin él estaba diciendo así cuando te agarras el cuchillo para hacer shejita para para faenar el alma animal entonces agárrate duro pues es un animal feroz es un animal feroz así que que sin temblar ¿sí? entonces o sea a veces toca recortar en 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 nuestros costumbres que nos están jalando para pereza para melancolía ¿sí? pero si lo vas a hacer paso a paso no te lo va a vencer ¿no? o sea a veces toca cortar de una ¿sí? para o sea para vencer uno a sí mismo ¿sí? estas cosas no 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 uno tiene que estar severo consigo mismo ¿sí? para 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 encontrar estas fuerzas para levantar despertar como león para servir a Dios ¿sí? y y no no dejar la pereza que que le domine ni la melancolía que que le domine malos pensamientos que 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 entrarán uno tiene que estar en realidad en realidad en realidad feroz en esta guerra ¿sí? entonces esto es lo que estamos aprendiendo en nuestra parasha eh kite tsela miljama cuando saldrás a la guerra sobre tu enemigo tienes que salir de modo que ya estás desde partir sobre tu enemigo ¿sí? ahora eh bueno la teshuvah quería hablar un punto sobre la teshuvah uno está está entendiendo de los versículos yo soy para mi amado y mi amado para mí ¿sí? entonces el mes de Elul soy para mi amado estoy haciendo mi propio esfuerzo hacia Dios y en Rosh Hashanah y en Kippur con el buen sellado y buen inscripto para para buen año entonces mi amado para mí ¿sí? pero ¿quién me da la fuerza desde el principio levantarme para acercar a Dios? por supuesto que Dios por supuesto que Dios o sea no hay otra fuente ¿sí? entonces desde antes pero pero para que vamos a merecer una recompensa Dios nos da el sentimiento que lo fui yo pues he hecho todo ¿no es cierto? o sea que he hecho todo el esfuerzo sí que me costó tanto pero no te diste cuenta que cuando te costó tanto alguien te estaba ahí ayudando ¿sí? sí o sea entonces bueno que Dios nos da también la gloria para para por esta guerra ¿sí? pero pero toca recordar que todo el camino ahí está Dios para ayudándolo ayudándonos ¿sí? y dice la Torah así quien viene para purificarse le están ayudando desde arriba ¿sí? dice Dios ábranme un un agujero de alfiler ¿sí? un pequeño yo te voy a abrir como una puerta de sal ¿sí? lo que tú estás haciendo es es pequeño o sea tu pequeño esfuerzo ¿sí? que te parece a veces tremendo ¿sí? a nosotros sí nos parece wow qué cosa pero en realidad es que Dios nos ha ayudado y nos ha abierto para que nosotros podemos llegar pero en esto en realidad estamos eligiendo el camino ¿sí? eligiendo el camino del bien demostrando que queremos llegar hacia el rey ahora cuando el rey está en el campo entonces te está llegando a los campesinos tal como están con el lodo con todo lo que hay en el campo les está llegando hacia ellos el rey normalmente está en su palacio nadie puede acercarle ni siquiera los ministros pues solamente si el rey le va a citar ¿sí? entonces ahora en el mes de Elul es la oportunidad de acudir hacia el rey pues el rey está cerca ahí en el campo podemos aprovechar la oportunidad de acompañarle hacia el palacio pues Rosh Hashanay Yom Kippur ya estará en el palacio y cómo llegar allá ¿sí? entonces ahora uno tiene que estar astuto para acercar y no dejar al rey esto es de la analogía del mes de Elul ahora quería hablar un poco más del tema de la de la identificación como Bnei Noach que es es un punto muy importante muy muy importante en 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 nuestra generación perdón perdón la identificación como Bnei Noach ¿sí? hemos hablado hace rato que a veces te preguntan ¿por qué no te participas en esto? ¿por qué no en cosas que no son correctas según los siete leyes entonces algunos algunas de las personas dicen ah dan una excusa otra excusa en vez de declarar yo no participo en esto ¿por qué? pues soy Bnei Noach y esto es el punto que la identificación espiritual es muy importante y la identificación empieza por primero por los patriarcas pues nosotros no podemos pedir de mérito nuestro siempre cuando estamos identificando ante Dios entonces decimos mire Dios que mi gran antepasado fue Noé que él fue justo ante ti y su mérito es infinito y tienes un pacto con él entonces yo no estoy pidiendo por mis méritos pues son escasos ¿sí? pero si estoy pidiendo por Noé y también de mi postura ¿por qué no voy a participar en esto? ¿por qué no voy a participar en el otro? porque soy Bnei Noach no puedo si soy digno de llamar Bnei Noach ¿sí? que sigo esta línea entonces no me puedo participar en esto o en otro ¿sí? o sea por ejemplo yo digo un ejemplo ¿sí? estoy manejando en la calle ¿sí? entonces la gente me reconoce como judío como rabino ¿me puedo darse el lujo hacer cualquier contravención o gritar como me plazca? no o sea ¿qué dirán? no no puedo ¿no es cierto? ¿sí? de la misma manera cuando tú estás identificado como Ben Noach o Bat Noach tú estás en realidad en realidad blindándote ¿sí? de no caer en lo indebido ¿sí? entonces a veces el instinto no que no que enójate ¿qué he hecho esto? bueno a ver un poquito un momento recuerda que todo todo viene de Dios Dios está manejando el mundo ni eres tú ni eres él entonces todo bien ¿sí? entonces trata como debe ser no puedes participar en lo que no puedes participar ¿por qué? porque eres Ben Noach ¿sí? entonces esto es la identificación correcta identificación tanto espiritual pero que implica en lo material del mundo ¿sí? y esta identificación tiene que salir del clóset en el buen sentido de la palabra pues esto es lo justo es lo correcto tal como Noé estaba construyendo la arca durante 120 años la gente le iban preguntar ¿por qué estás construyendo a que Dios se va a castigar la humanidad por estas cosas ¿sí? y tienen que hacer Teshuvah tienen que que retractar tienen que 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 hacer un retorno ante Dios ¿sí? entonces a esto dedicó Noé 120 años de su vida no es poco ¿sí? para nosotros hubiera sido un periodo de vida entero ¿sí? en el mejor de los casos ¿sí? entonces 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 esto es cuando tú estás en representación ¿sí? tienes tu linaje ¿sí? que eres Benoah Bat Noah entonces esto lo que eres tú de verdad estás estás descubriendo fuerzas de tu interior de tu alma y estás poniéndolo a revelar a veces la gente pretende lo que no son y están pintando de colores que no les pertenecen dice el Magid de Dubna o sea no respecto a lo que es o sea soy Benoah ¿sí? pero esto fue mi padre mi antepasado pero la pregunta verdadera ahora ¿qué soy yo? ¿cómo estoy comportando yo? pues decir que soy Benoah implica que voy a comportar debidamente como debe ser como Benoah ¿sí? entonces no basta que el antepasado fue justo sino tú aquí ahora también tienes que comportar de una manera digna para Benoah para Bat Noah el Magid de Dubna tiene una analogía muy bonita sobre esto dice sea sobre gente que en realidad sus antepasados eran justos pero ellos gozaron del apellido pero no trabajaron en su interior gozaron del papel pero su papel de vida no ha cambiado nada entonces dice llegó un perro al bosque tuvo mucho miedo aquí hay animales que desconozco aquí hay toda clase de animales en la selva entonces caminó caminó y encuentra un león muerto bueno se le quita la piel y se viste con la piel del león bueno camina más y encuentra un tigre muerto y se le quitó la piel y también puso sobre él bueno también tigre también león y se ve está caminando más y se ve pantera el negro esto es la pantera entonces se pone sobre sí mismo entonces así están caminando y los animales no se acercan están con miedo se toman distancia y sale el rumor en todo el bosque mire qué animal tan raro parece a león a tigre a pantera qué clase de animal es esto los animales se aconsejan entonces le están rodeando los animales y le están preguntando a ver quién es usted entonces dice mi padre era león entonces dice muy bien pero usted quién es mi abuelo era tigre sí muy bien mucho gusto pero quién es usted entonces dice mi bisabuelo fue pantera entonces sí pero usted quién es sí entonces esto es la cosa sí es muy importante la identificación espiritual sí decir que somos Bnei Noaj sí es muy importante pero sí cuando lo estamos diciendo tenemos que ser dignos de este nombre sí solamente los hijos de Noé han sobrevivido el catástrofe del dilumen y no no porque eran los hijos si no eran justos como él por eso merecieron esto sí hoy en día estamos en un diluvio totalmente de de diferentes ideas corrupciones que están inundando nuestras vidas y especialmente lo que es la familia el núcleo familiar o sea lo que se está escuchando desde Estados Unidos son en realidad horores que salió ahora dicen que se llegan con los niños al colegio con la ley de género entonces un musulmán su hijo es como como se llama el autista entonces se le llegan al colegio y se le preguntan si está contento con su género o tal vez quiere cambiar no sé qué contestó o no contestó o qué querían escuchar su contestación pero se le quitan de su papá para operarle contra su voluntad en este caso él fue astuto aconsejó bien con abogado y le dijo diles a todos sí 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 y cuando le regresaron su hijo se fue de un estado a otro se fugó del estado para que no caiga en sus manos pero esto es una cosa que está dando en realidad un horror o sea están preguntando a la gente estás contento de acuerdo como Dios te creó o tal vez quieres protestar o sea esto está en el fondo de la pregunta o sea se puede preguntar es es un gran gran pregunta mucha gente que no están contenta como están creados sí pues están metiendo en sus cabezas que con tal operación o otra operación se va a poner la situación mejor pero en la realidad se van esta gente de una operación a otra operación y en realidad no se puede dar marcha atrás no se puede dar marcha atrás y esto no es lo que trae la felicidad esto es la gran mentira más bien esta gente está sufriendo de más del 50% de suicidas Dios nos libre o sea de 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 una transgresión lleva a la otra y esto es el el camino que están haciendo encaminar muchísimos jóvenes aunque no no han tenido nunca ningún ningún tipo de inclinación natural o algo así entonces están haciéndoles encaminar el problema es que Dios no lo permite esto es el punto sí tenemos nosotros que preguntar cómo Dios quiere que le sirvamos sí con la familia padre madre hijos entonces esto es el camino lo más que costará construirlo tenemos que dedicar este esfuerzo pues Dios nos está ayudando en esto si esto es lo que Dios pide entonces seguramente nos está dando la suficiente ayuda las suficientes fuerzas los suficientes medios para realizárselo sí a veces no podemos visualizarlo desde el de comienzo sí viene un niño tú quieres ver tu financiamiento hasta la universidad pero no así no funciona cada día Dios dará su plato y y y y todo se va encaminar cuando tú vas a marchar según lo que Dios nos está mandando sí y no solamente para ti sino también para tu entorno que vas a declarar soy Benoach sí estoy aquí construyendo mi propia arca mi propio santuario sí entonces a esto si vale enorgullecer a esto vale proteger pues esto es el santuario sagrado la arca de Noé de cada uno de nosotros entonces de un lado sí identificar como Benoach sí y trabajar en nuestro interior para ser dignos de este declaración que no solamente sería una piel exterior sino también que influirá en nuestro interior a veces lo exterior está influyendo en lo interior y lo interior está influyendo en el exterior sí entonces toca tener las ambas cualidades pero de una manera consciente trabajar para cada día elevar en esto